Hola amigos y amigas de Full Mascotas, ¿por qué los animales son lo máximo? Bueno amigos, el día de hoy venimos con un vídeo muy chévere, muy bonito, vamos a ver algunas de las razas de perro más exóticas. Estoy muy contenta porque me acompañan algunas personitas de la familia de Full Mascotas. Recuerden suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita de notificaciones. El Puli es una raza de tamaño pequeño y mediano. Es originario de Hungría y su pelaje es tan largo que simula cordones o rastas. Es utilizado como perro pastor o perro policía. Mastin tibetano, puede alcanzar una velocidad de 20 millas por hora. Exótico por su gran tamaño y pelaje y es el perro más costoso del mundo. El Charpei es de origen asiático, se cree que nacieron en el sur de China. Su pelaje es corto y rasposo y al tocarlo se siente áspero. Los Charpei son demasiado arrugados. Crestado chino, es un perro de raza pequeña. Esta raza es de poco pelo ya que solo tiene en su cabeza, cola y patas. Su origen exacto es desconocido ya que algunas personas lo atribuyen a China, otros a África y otros a México. El Grandanés es un perro demasiado grande, puede llegar a medir de altura a la cruz hasta 90 centímetros. Eso es lo que lo hace tan exótico. Es de origen alemán y lo llaman el Apolo de entre todas las razas. Lebrel afgano, es un perro de caza procedente de Afganistán. Lo que lo hace tan exótico es su pelaje largo, liso y sedoso. El Beldington terrier es un perro que es muy parecido a las ovejas. Su pelo es gruesito y tiende a rizarse. Y su cráneo es muy estrecho, eso es lo que lo hace ser tan exótico. La raza Viringo es originaria del Perú, empleado como animal doméstico. Es ideal para personas que sufren de alergias. Como esta raza tiene poco pelo, es recomendable el uso de protector solar, sobre todo en los de color claro. Bueno amigos y amigas de Full Mascotas, espero que les haya gustado mucho este video tan chévere y que lo compartan. ¡Chao!